Bueno, triste no, porque el equipo ha ganado, está claro que los compañeros tienen un mérito impresionante porque la segunda parte han aguantado 46-47 minutos con un compañero menos y la jugada nada, ha sido una jugada fortuita que caigo al suelo, nos estamos agarrando y yo hago por soltarme y sin querer, no ha sido un hecho de querer darle ni a por el estilo he tocado la cara y el árbitro lo ha visto de cerca y ha decidido expulsarme y ya está, es lo único. Bueno, en el aspecto de agresión tengo la conciencia muy tranquila porque no hay en ningún momento agredirle ya depende de cómo lo quiera llevar el árbitro, yo lo único que digo es que en ningún momento ni nunca he querido agredirle a un compañero de oficio y yo estaba haciendo una gota fortuita, nos hemos caído los dos él me estaba agarrando, yo he intentado azotarme y con la mano le he dado la cara y nada, le he decidido expulsarme pero lo importante hoy es que los compañeros merecen una estatua en Ajeciras porque el esfuerzo que han hecho con un compañero es menos impresionante y llevar una victoria tan importante hoy, ¿no? En un campo más difícil porque en los barrios lo ha puesto también muy complicado, ¿no? Está claro que aquí va a haber muchos equipos que van a dejar puntos segurísimos, es un campo complicado, un campo que hay que fajarse mucho y el equipo yo creo que ha estado muy serio, se ha puesto el mono de trabajo y ya te digo, voy a repetir lo de la segunda parte que ha sido impresionante, el trabajo de los compañeros es espectacular ¡Gracias! ¡Gracias!